La verdad que nosotros tenemos, yo personalmente además lo creo, unas posibilidades un poco mayores que otros sectores. Viene sucediendo siempre con las crisis, no tiene nada que ver esta actual lógicamente con las anteriores, pero las económicas, pues nosotros, cada crisis conlleva que la gente lógicamente ahorra más, gasta menos. Entonces nosotros entendemos que el recambio, los coches lógicamente nuevos se van a vender menos, pero si el recambio se va a vender más porque los coches actuales hay que repararlos. Entonces para nosotros, lógicamente la crisis como para todo el mundo existe, pero creo que un poco menor medida que los demás sectores. Estas primeras semanas de trabajo hay bastante, o sea, no estamos al 100%. Si nosotros en estos dos meses o tres de la crisis grave, pues hemos estado a un 20-25% de actividad, estamos ahora ya sobre un 75%. ¿Por qué? Porque ahora se empiezan a mover los vehículos y básicamente, sobre todo, mantenimiento, baterías, se están vendiendo un poco más de lo habitual, de lo normal, porque claro, los coches dos meses o tres meses parados, pues lógicamente sobre todo a la batería y los neumáticos al no moverse, pues realmente se estropean más. Entonces quizás por eso hemos subido de un 25-75% rápidamente, pero claro, ahora no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Esto va a ser una L y vamos a mantener la L durante mucho tiempo. Bien, es verdad que ahora viene una etapa buena, que es el verano, que normalmente se venden más recambios de lo normal, son los meses altos para nosotros, pero yo creo que si todo va bien y no tenemos repunte de nuevo de esta maldita enfermedad, como muchos estaremos al 90% o 95% en julio, dos meses. Yo creo que este año la gente va a disfrutar menos vacaciones. Ya hemos tenido tres meses de confinamiento, con lo cual casi muchas vacaciones se van a quedar ahí. Entonces los desplazamientos van a ser menos, va a haber bastante menos, con lo cual el consumo de recambios va a ser inferior. Por eso te decía que lo que comentaban los especialistas del sector, no estoy de acuerdo, no vamos a estar al 100%, por lo menos hasta el año medio. Es una de las cosas que hemos hecho ya, marzo, abril, mayo, hemos aplazado los pagos que tenían en circulación de nuestros clientes y le hemos dado 90 días más para una pequeña ayuda, porque entendemos que nosotros, si esto continúa en mucho tiempo, nos vamos a quedar sin clientes, entonces hay que ayudarlos, como nos tienen que ayudar a nosotros también. La competición, nosotros, es importantísimo nuestro rally, Recalos Rías Baixas, hemos cambiado la fecha porque la teníamos prevista para ahora, para mayo, pasa al 5 de septiembre y tenemos una fe en que la podemos hacer. Yo creo que es una fecha bastante alejada de ahora mismo y que la vamos a poder hacer. Yo estoy seguro de que sí, nosotros vamos a seguir apoyando al deporte, como hasta ahora, quizás no al 100%, lógicamente. Nuestra idea es, todas las sponsorizaciones, que estamos en tres bloques importantes, rallies, fútbol y baloncesto, pues bajarlas a un 50%, porque el campeonato, si es que lo hay, va a ser un 50% de campeonato. En el de España sucede lo mismo, en el fútbol, pues un poco más de lo mismo y en baloncesto igual. Pero, lógicamente, seguiremos, vamos a seguir apoyando el deporte, que es parte de nuestro ADN y en el rally estamos ilusionados en que llegue rápidamente el Rías Baixas y que salga todo bien, que nos permitan hacer el tramo urbano del Castro, que tanto que se ha tenido el año pasado y que podamos también hacer la ceremonia de salida, que es muy importante para la gente. Tenemos cohetes, Suárez, que queremos sí o sí que sea campeón de España este año, como sea. Para eso ya tenemos un Skoda Evo 2 oficial, después tenemos en la comunidad gallega luchando por el campeonato a nuestro querido Alberto Meira, en Asturias a Óscar Palacio, va a hacerle europeo nuevamente en Falcón, que es un estatiloto también, y a ver si consigue el Canario. Entonces, aprovechando estas cuatro, digamos, regiones, que es donde más automobilismo hay, donde más afición al automobilismo, pues tenemos yo creo que cuatro equipos punteros que aspiran al campeonato, sin olvidarnos de la beca, que lógicamente seguimos con ella. Yo le dije que no podíamos suspenderla con ningún concepto, porque además la RL Supercamorea Torre 5 Recalvi, que tanta ilusión y mucha gente se embarcó en comprar coche, no podíamos dejar los tirados. Entonces, también vamos a estar ahí presentes. ¡Gracias! ¡Gracias!